Bueno, este tipo de eventos es muy importante porque justamente permite demostrar las ventajas y la oportunidad que nos presenta la plataforma digital nacional. Permite justamente que personas interesadas y versadas en el manejo de los datos nos ofrezcan una mirada a las diferentes posibilidades que tiene una plataforma que permite que los datos no sean inertes, sino que sean justamente parte de un entramado de inteligencia que nos permita encontrar las diferentes variables que pueden levantarnos alertas sobre riesgos de corrupción. El reto es, por supuesto, que esta plataforma digital nacional puede integrarse y estar a disposición de mayor cantidad de personas, que las herramientas que se diseñan por diferentes profesionales permitan también generar inteligencia para poder detectar y combatir casos de corrupción.